sabes que esto se llama anécdotas de rock allá por el lejanísimo año de 1971 se gestó una de las canciones más famosas dentro de la historia del rock and roll cómo se le ocurrió al grupo inglés deep purple ese tema de dónde sacaron la idea hoy te contamos los detalles del origen de smoke on the water para poder continuar adelante con el canal te pedimos que te suscribas suscribiste vos decirle a tus amigos a tus familiares que se suscriban también y activa la campanita así vas a poder enterarte cuando subimos un nuevo vídeo cuenta la leyenda que un día 4 de diciembre del año 1971 los de purple a ellos se refiere esta anécdota se encontraban en la ciudad de montró en suiza a orillas del lago ginebra o lago lemán para grabar su próximo álbum que sería el afamado machine head el que para muchos se lo ha denominado como la biblia del rock and roll el sitio elegido para hacer esa grabación era el mismísimo casino de montró y la fecha elegida era el día 5 y anguillian el vocalista del grupo recuerda que fueron el día 4 a la noche a ver tocar a frank zappa y su grupo de models of invention en ese mismo casino que era un lugar revestido de madera y sucede que de pronto alguien se le ocurrió disparar una bengala hacia el techo y el lugar empezó a arder en unos pocos minutos la gente empezó a salir desesperadamente tirándose por las ventanas mientras frank zappa desde el escenario intentaba calmar el humo empezó a sofocar al público y llevó un rato a evacuarlo entre ese público estaban ni más ni menos que ian gillian y roger glover dos de los integrantes de deep purple ambos posteriormente volvieron al hotel donde paraban y de ahí contemplaron el incendio desde la ventana de la habitación que ellos poseían que se elevaba unos 30 metros reflejándose sobre las aguas del lago mientras gruesas columnas de humo ascendían fue allí dicen cuando roger glover anotó en un papel las palabras smoke on the water que en nuestro idioma catalano significa humo sobre el agua aunque hay otra versión que dice que se le ocurrió luego luego de un sueño que tuvo días después no y fue así que ya en guilliam escribió la letra de lo que ocurrió en ese momento la canción fue grabada con un estudio móvil de los rolling stones en un hotel vacío que alquilaron posteriormente y cuenta precisamente los detalles de la historia del incendio así de simple pero así de efectivo y famoso smoke on the water en definitiva un hecho trágico como son un incendio con cuantiosas pérdidas materiales originado por la negligencia de uno de los asistentes fue lo que dio origen a una de las canciones más famosas de la historia del rock sabes sabes y vos también sabes por supuesto que esto se llama anécdotas de rock como te decimos siempre mi nombre es rubac y sabes que nos vamos a encontrar por supuesto en el próximo programa larga vida y prosperidad